Seguro, seguro que cuando eras pequeña y no te portabas como debías, te decían que viene el coco, que viene el coco, pues aquí en Alconchel, esta expresión no se conoce. Aquí dicen que viene la... Zaragutía Mora. Y yo soy esta tarde la Zaragutía Mora. Que bien se te ve, elude con este disfraz. Pero es que además es una figura que le tiene miedo no solo los vecinos de Alconchel, también los turistas, porque ¿qué pasó en aquella época? Pues mira, en aquella época, de ahí que surge la leyenda de la Zaragutía Mora, en época árabe, cuando el castillo estaba conquistado por los árabes, tenían encarcelados en unas mazmorras a algunos cristianos. Y bueno, el hermano derecha del sultán, de Abu Yaqub Yusuf, pues queda un día enamorado, prendido de una chica joven, rubia, en este caso como tú, y que la apoda Camaira. Hasán queda tan enamorado de ella, que le pide a su sultán que se la conceda en matrimonio. Es casar a un árabe con una cristiana y además a una esclava, pero Hasán está tan enamorado de ella, que se lo pide, por favor, reiteradamente, hasta que consigue la aceptación de Abu Yaqub para casarse con ella. Y toda esa historia que me estás contando, Fran, es lo que se representa y se recrea esta noche, que ya es la décima edición de esta fiesta tan emblemática aquí en Alconchel. Exactamente, Lourdes, estamos ya con los últimos ensayos, últimos preparativos de estos vecinos de la localidad, con esta lucha entre árabes y cristianos. Y justamente, pues ahora después vamos ya a empezar a decorar no solo todo el castillo, sino todos esos momentos, toda esa ruta que tenemos desde el inicio de la Plaza de España hasta llegar al castillo. Pues toda esa leyenda que termina con ese espectro fantasmagórico de la Zaragutía Mora, que todavía hoy en día, pues se dice que si vienes al castillo por la noche, puedes escuchar los lamentos y los sollozos de la Zaragutía Mora. De eso me avisaron antes de venir esta tarde aquí, Fran, me dijeron, Lourdes, ten cuidado, porque además de conocer esta leyenda, que es muy chula y es muy curiosa, a ver si te encuentras a la Zaragutía Mora, porque todavía se dice que está por el castillo. Claro, todavía se, vamos, si vienes, la leyenda dice que si vienes al castillo. No, hombre, un poquito sí, un poquito sí, de hecho de eso es lo que nos queremos aprovechar nosotros, de eso es que hacemos esta fiesta, y por eso pues tenemos tres momentos fundamentales en esta décima edición, que la hemos cambiado un poquito para darle siempre algunas novedades, y tenemos un primer momento con una actuación a través de un grupo extremeño que se llama Samarcanda, que recrea ese espectro fantasmagórico de la Zaragutía, con un espectáculo de fuego, de luces, de pirotecnia, que va recorriendo todo lo que es el casco antiguo de la localidad. Hay que venir a disfrutar de esta historia de Alconchel, pero además, Fran, yo quiero que también le cuentes a Sara y al público de Zafra, que nos está atendiendo ahora mismo, esa anécdota que me has contado antes del hombre que venía ya con la cosa de encontrarse a Mora. Pues sí, mira, precisamente hace menos de un mes hemos tenido un hombre de un pueblo vecino, vamos, de unos 40 kilómetros de distancia de aquí, y que, bueno, pues se presentó con un equipo, y tanto para el castillo como en el Museo de Historia Local y Tradiciones, en el que tenemos, bueno, pues todos los restos arqueológicos que se encontraron cuando se hizo la excavación del castillo, y se presentó con el equipo, y el hombre decía con la máquina que notaba la presencia de los espíritus, de hecho al hombre se le ponían los pelos de punta, diciendo, mirad, mirad, siento los espíritus. ¿Ahora notas la presencia de la Mora? Hombre, ahora mismo sí, pues además te tengo delante, ahora mismo te tengo delante. Sabía que lo ibas a acertar. Claro, claro, y además, bueno, pues siempre esta noche, pues para nosotros es mágica, entonces, pues claro que sentimos la zaragutía, porque principalmente la sentimos como nuestra tradición, y por todo este patrimonio que tenemos, y que evidentemente llevamos a cabo para poder potenciar también el turismo de la localidad. Porque todos ellos han participado, vente conmigo, Fran, que me da miedo un poco... Sí, a ver si nos van a dar un poquito, porque ellos tienen que seguir para terminar los ensayos de esta noche. Porque yo le quiero preguntar a él, que está aquí muy metido en el papel, ¿cuántos años lleva participando? Yo siete años. ¿Siete años? Y son diez los que se llevan celebrando este festival, y que es para ti el ser partícipe de esta obra tan llamativa que tenemos en este momento. Vivirlo, porque las luces, todo se vive, son las fiestas de tu pueblo, y se vive con los familiares, vecinos, amigos. Sí, porque además esta representación es la antesala de las fiestas patronales de Alconchel. Sí. Y entonces también lo típico de traer amiguitos de... Sobre todo te traen los amigos de fuera, se traen otros amigos y la hacen más conocida a las fiestas. Sí, porque seguro que algunos amigos que han venido contigo habrán dicho, anda, que yo no conocía este. Sí, muchos no las conocían, y cuando vienen luego les gusta y vienen más. Sí, porque Sara, yo lo que te he dicho antes, que yo conocía Alconchel por el castillo, no conocía Alconchel por el propio pueblo. Entonces, también cita asegurada el venir por conocer el castillo y esta representación. Vente conmigo. ¿Cómo te llamas tú? Yo María. María. ¿Y cuántos años llevas tú participando? Siete también. Además, es lo que estábamos diciendo, el estar en este entorno, en el castillo, para vosotros también, es como un momento de nervio el representarlo aquí, que no es un sitio cualquiera, ¿no? Claro, es nuestro castillo, es nuestro pueblo y pues es muy bonito vivirlo aquí. Tú en este caso, ¿cuál es tu papel? Tú eres una cristiana, tú serías... Árabe. Eres árabe. Y ella, la que tenemos por aquí, ¿quién eres tú? Lourdes se lleva un palo esta tarde. Sí, también árabe. Eres árabe. ¿Cuántos años llevas tú participando? Yo llevo tres. Sí, Sara, me da miedo, ¿eh? Me da miedo pasar por aquí, porque es que están metidos en el papel, ya te digo. Oye, pero las dos tienen punta. Y ya nos ha dicho Fran que es que están con los últimos preparativos, los últimos momentos y están nerviositos diciendo, mira Lourdes, tú haz la pregunta que tú quieras, pero es que nosotros no vamos a parar de ensayar, porque Fran, entonces, tenemos que recomendarle a todos los que nos estén viendo en sus casas a venir esta noche al Conchel. A venir esta noche al Conchel y no solo esta noche, sino a venir las ediciones siguientes. Las actividades también que tenemos en este vídeo. Porque, por ejemplo, esta misma mañana hemos tenido un taller de esgrima histórica, hemos tenido una representación teatral de lo que es un campamento medieval, con sus asados, con su vino de pitarra, pues propio de la época. Entonces dedicamos un día completo con sus visitas guiadas al castillo y, como te decía, dedicamos un día completo a lo que es esta leyenda del castillo para poder potenciar este turismo local, como comentábamos antes, y darle pues esta importancia, aparte de la propia fiesta, pues el interés que generan los vecinos y, sobre todo, continuar con la historia. Todo esto es un conjunto que realmente merece la pena conocer, Fran. Por eso, los dos vamos a decir cita asegurada esta noche en... Al Conchel con la... Conocer la zaragutía mora. Pues ya sabéis, Al Conchel.